Y ahora para darle un aire un poquitín más jocoso a esta intervención mía, voy a cantar una canción que se llama Corta Blas, que no me vas, y que no merece mayor comentario. Corta Blas, que no me vas, corta Blas, que no me vas, corta Blas, que no me vas. Los masones surgen por doquier, desconfía usted de su mujer, puede haber un ruso en el café o infiltrado un chinito en el té. Corta Blas, que no me vas, corta Blas, que no me vas, corta Blas, que no me vas, corta Blas, que no me vas. La pornografía ya está aquí, para darle gusto al pirulí, nos invade el odio del infiel, en esa canalla de papel. Corta Blas, que no me vas, corta Blas, que no me vas, corta Blas, que no me vas, corta Blas, que no me vas. El gobierno es fiel a Belzebú, que vive del oro de Moscú. Los partidos son una invención, contra nuestra santa tradición. Corta Blas, que no me vas, corta Blas, que no me vas, corta Blas, que no me vas, corta Blas, que no me vas. En la vida lo más serio es, ser de España y nacer marqués, y al que no comprenda esta razón, lo enviamos pronto al paredón. Corta Blas, que no me vas, corta Blas, que no me vas, corta Blas, que no me vas.